La carrera de la mexicana, Eiza González, sigue en ascenso, y ahora en sus cuentas sociales ha compartido el poster oficial de Carlala, personaje al que interpretará en Welcome Tomorrow en, próxima a su estreno. Pero los comentarios no se hicieron esperar, en especial los de los detractores del artista, quienes la criticaron por ser igual de plástica que la muñeca que publicitaba. ¿Qué fe y sin talento esta muñeca no se pudo parecer más a ti? ¿Tienen el mismo plástico? Creo que es el personaje más Eiza que has representado hasta ahora. ¿Esto es Lola la trailer en versión millenial? ¿Una Barbie plástica? ¿Te ves igualita? Fueron algunos de los hirientes comentarios de los aters a la famosa. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!